Que la guitarra me haga un sonido así, seguido por el bajo, desde el Caribe yo vengo directo aquí Para asegurarte que Milagro tiene bomba para brincar, Vanessa tiene bomba para brincar Carmena tiene bomba para pegar y Marilla tiene bomba para gozar, y yo que no me quedo atrás, te traigo la champaña para empezar Es la buena virgen del manantial y así que yo no libre de todo mal, desde Puerto Rico hasta Nueva York Afingo con mi negra y así es mejor, América Latina aquí estoy yo y te traigo mis mariscos del malecón Y yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que todas mis gatitas me digan Y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para brincar Porque yo tengo bomba para brincar, Johanna tiene bomba para pegar Y a Jaira tiene bomba para gozar, Manisa tiene bomba para pinzar, Aguilda tiene bomba para brincar Y a Jaira tiene bomba para pegar, y la Mari tiene bomba para gozar Y a mi que me gusta el sol, bailamos nuestro limbo con su calor Ya por la tardecita tengo un color, y si quiere detenernos pues no señor Usted está hablando con el mandamás, así que no se agite y eche para atrás Cuando haga mi show te voy a invitar, tú y tus amistades van a masticar Uno pa'l volumen y otro pa'l bajo, si no te gustó vete pa'l trabajo Y a ti yo me amanezco con el relajo, si viene el policía con el mefajo ¡Suscríbete al canal! Tiene bomba para fincar, Puerto Rico tiene bomba para brincar, Venezuela tiene bomba para pegar, Colombia tiene bomba para gozar, Santo Domingo tiene bomba para fincar, España tiene bomba para brincar, México tiene bomba para pegar, Panamá tiene bomba para gozar. Y a mi que me gusta vestir, tengo mi ropa rasta para lucir, porque a los amesinos quiero incluir, y tu sangre con la nuestra poder unir, pero un poco de salsa mezclado con caliño, que sonen esos cueros haciendo un hechizo. Oiga musé, eche pa'ca, túmate mamita que me llaman el dulce sexy sensual, pregonando, acabando, me voy pa' ensolar, al final la garganta que tenemos que sonar. Oiga musé, eche pa'ca, si te coge la sinfónica te va a despreciar. Oiga musé, 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 oiga musé.